El gobernador del Banco de Japón, Haruki Kokuroda, ha destacado la importancia del bien digital como una moneda de curso legal en formato electrónico y su eventual uso en el futuro, aunque por ahora el BOJ está llevando a cabo experimentos. No hay planes inmediatos para emitirlos y la decisión final se dejará al público. Kokuroda enfatizó la importancia de la preparación del Banco Central para responder a cualquier eventualidad y desde abril de 2021 el BOJ ha estado trabajando en ello. SoftBank finalizará el servicio de PHS el 31 de marzo, lo que pone fin a sus 28 años de historia. PHS, que llegó a tener 7 millones de suscriptores en su acogeo en 1997, se vio afectado por los smartphones y el mercado se redujo. En enero de 2021, SoftBank finalizó el servicio de llamadas de voz y correos electrónicos y ahora finalizará la gestión de ventas de máquinas expendedoras y los servicios de pago con tarjeta de crédito de estacionamiento. El robot de entrega automatizado de Panasonic fue demostrado en Tokio antes de su lanzamiento en las carreteras públicas en abril. El evento fue organizado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria y la Asociación de Entrega de Robots. El robot de Panasonic se detiene y cede el paso a los peatones y puede entregar paquetes. La asociación espera liderar el mundo en la entrega con tecnología con la participación de ocho operadores, incluido Honda. KDDI lanzará un nuevo servicio a partir del 29 de marzo que permite a los usuarios de smartphones utilizar la línea de SoftBank como respaldo en caso de falla de comunicación o desastre. Será inicialmente un servicio opcional de sublinea. Le dará a los usuarios un nuevo número de teléfono y les permitirá utilizar las líneas de SoftBank para llamadas telefónicas, correo electrónico y pagos de smartphones cuando la línea de KDDI no esté disponible. La tarifa mensual será de 429 yenes. El número de países que participarán en la Expo 2025 Osaka ha aumentado a 153 países y ocho organizaciones internacionales, cumpliendo así el objetivo gubernamental de 150 países y regiones, además 11 países recientemente anunciaron su participación. Entre ellos se encuentran Israel, Vaticano, Perú, Mónaco y Lituania. La Expo anterior en Japón tuvo la participación de cerca de 120 países, mientras que la Expo de Dubái contó con la participación de alrededor de 190 países. Panasonic ha presentado a celos una herramienta eléctrica para fábricas que ilumine el número y la ubicación del ajuste de tornillos para apoyar incluso a los trabajadores inexpertos por la escasez de mano de obra y envejecimiento de la población. Acelos tiene como objetivo una participación del 10% en el mercado nacional y permite a los trabajadores sin experiencia trabajar cerca de los veteranos. El modelo de gama alta también recopila datos para visualizar la eficiencia del trabajo. El gobierno metropolitano de Tokio utilizará un sistema de comunicación móvil 5G de alta velocidad y gran capacidad para enviar imágenes médicas desde un hospital en la isla de Achikoyima a especialistas del Hospital Metropolitano Giro de Tokio. El objetivo es mejorar la atención médica en zonas insulares pues es difícil conseguir especialistas. La operación a gran escala de soporte médico utilizando video 5G es un paso por delante del resto de Japón, según el gobierno metropolitano de Tokio. El 64.3% de las pequeñas y medianas empresas en Japón experimentan escasez de mano de obra, según una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de Japón a 6.013 empresas. El sector de la construcción con un 78.2% es el que más adolece de obreros. Además los servicios de comunicación e información, transporte y atención de enfermería también superan el 70%. El 58.2% de las empresas encuestadas dijo que aumentaría los salarios en el año fiscal reigua 5. Suntory lanzará una nueva cerveza, Suntory Drop Beer, el 4 de abril. La cerveza está hecha de malta cuidadosamente seleccionada y se dice que tiene un sabor satisfactorio y fácil de beber. La compañía tiene como objetivo ampliar su cuota de mercado. Se espera que el precio sea de alrededor de 218 yenes por lata de 350 mililitros, que es aproximadamente 50 yenes más barato que The Premium Mall. La compañía planea vender solo productos enlatados y apunta a vender 3 millones de cajas este año. La agencia de turismo de Japón seleccionó 11 áreas como distritos modelo para atraer visitantes ricos a Japón, incluyendo Pokuriku y Okinawa. También adoptaron 139 proyectos de reinicio del turismo con los viajes de naturaleza y experiencia cultural. El gobierno enviará expertos para desarrollar alojamientos de lujo y recorridos experienciales y apoyará la adquisición de fondos comerciales y el desarrollo de recursos humanos. Se ha propuesto batir el récord de visitantes extranjeros cada año.